Señora, ¿cómo tiene la panocha? Esto no es una panadería pues En el frente de mi casa hay una panadería Donde yo voy a comprar la barba todos los días Allá sale un pan muy bueno y yo le digo la panocha Es un pan muy quesudito y es el que a mí me tranocha Yo le digo a la señora tiene panocha caliente Enseguidita lo atiendo porque usted sí es un buen cliente Yo le digo a la señora tiene panocha caliente Enseguidita lo atiendo porque usted sí es un buen cliente Yo le digo a don Andrés que es el dueño del negocio No se me vaya a enojar porque quiero ser su socio Hombre, esa rica panocha, hombre, yo jamás la olvido Y si eso lo digo yo, ¿qué no dirá tu marido? Y aquí termina el relato de dicha panadería Donde yo voy a comprar la barba todos los días Yo le digo a don Andrés que es el dueño del negocio No se me vaya a enojar porque quiero ser su socio Hombre, esa rica panocha, hombre, yo jamás la olvido Y si eso lo digo yo, ¿qué no dirá tu marido? Y aquí termina el relato de dicha panadería Donde yo voy a comprar la barba todos los días Ah, qué legal, yo... Y aquí termina el relato de dicha panadería Y aquí termina el relato de dicha panadería